que no sean bienvenidos a un nuevo vídeo de star wars de force arena y el día de hoy de hecho ya fue eso como hace tres días y una nueva actualización de aquí del star wars de force arena que incluye o va a añadir a nuevos personajes solamente esperen a ver ahorita qué personajes son son obi-wan kenobi de lo que son este las épocas digamos de las guerras clon porque ella decía que obi-wan kenobi porque ya saben que tenemos el viejo ben kenobi que es el de la película de una nueva esperanza aquí vamos a tener al nuevo obi-wan kenobi que viene siendo el de la época de las guerras clon más aparte al conde doku para todos aquellos este imperiales o sids que están aquí dentro del canal o que de vida o desde que vieron las películas les encanta ser del lado de la parte del imperio o de los sids pues ya tienen a su vader ya tienen a tarkin tienen a tienen a dar maul y ahorita van a tener el conde doku como ya saben esto es como un pequeño star wars battlefront 2 pequeño pequeño para móviles porque en el battlefront 2 todavía no sale lo que es el conde doku o el grievous aquí ya salió el grievous y y entonces van a seguir añadiendo más unidades porque el juego la verdad está muy basado en lo que era la guerra civil galáctica pero después vino una actualización que fue para las las unidades de las de la época de la de la guerra de la república la guerra de los clones la guerra de la república que eran separatistas contra contra los clones y metieron ahorita mucha mucha unidad y después se vino la trilogía original en la cual ya metieron lo que son las las unidades de la resistencia y de la rebelión no de la resistencia y de la primera orden porque el primero juego estaba muy enfocado en imperio contra rebelión y de hecho está en los símbolos o sea no había otras unidades más que los rebeldes o los imperiales y había solamente unidades para imperiales y para héroes en este caso tenemos tanto unidad de la resistencia los rebeldes la vieja república tenemos este los separatistas el imperio la primera orden entonces chavos le está empezando a meter un poquito un poquito más y más y más unidades a lo que es aquí al al star wars de forza arena y la verdad lo hace ver muy muy chingón y acabas de descargar pinche chingadera déjame le pongo pause y que salga la que ya me deje entrar al juego ya le aquí según ya se llena el 100% pero no me está diciendo de hecho ahí dice chehuaca se está cepillando el pelo que pedo chehu y es duro él no se cepilla él se peina pero bueno vamos a dar el pause y ahorita regresamos por fin por fin me dejó entrar pero bueno como les había dicho metieron a nuevas cartas nuevas unidades y para mí para mí la neta el que más espero poder desbloquear es obi-wan kenobi y el comandante kodi y para lo que son los los separatistas les dieron al conde doku y el droidre buitre esperemos poder probarlos otra vez otro tutorial mucho tutorial y voy a poner pausa y ahorita regresamos por fin chavos por fin después de después de tanto después de tanto haber esperado y ver tanto tutorial ya regresé al juego y bueno nos quedamos como ya saben nos quedamos con poe dameron pero vamos a ver las nuevas unidades que al parecer el juego ahora nos dio que son este el conde doku el comandante kodi que hay muchos fanáticos de las guerras clones de él muchos este ha dicho que está el primero el general obi-wan que no vi dice la habilidad de bigón que no vi provoca que las unidades y líderes orgánicos cerca a y no dice perdón las unidades y líderes orgánicos cercanos y atrae sus ataques ah ya 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 la habilidad de obi-wan significa que provoca que las unidades líderes orgánicas cercanos ataquen hacia el obi-wan durante la provocación toma una posición defensiva para defender periódicamente de los ataques cuerpo a cuerpo y reflejar el fuego del blaster posee una habilidad especial que reduce el daño recibido cuando pierde y le permite soportar hasta ataques enemigos más fuertes cuando su provocación termina y así o así se usa la habilidad mientras los enemigos provocados obi-wan puede ser puede usar la fuerza para empujarlos hacia atrás e infligir un daño a los enemigos cercanos también puede reflejar el fuego de blaster al quedarse quieto es como digamos es como un look skywalker como un look skywalker que lo que lo que lo puede usar vale ahora vamos a ver qué es lo que hace el comandante kodi que se supone que es su su carta singular de lobby one canabi que lo que hace dice dispara a los enemigos desde una gran distancia con un fusil de blaster invoca invocando soldados clon con lanzacohetes para que luchen a su lado cuando se encuentra en un edificio enemigo o vehículo en tierra es mejor utilizarlo cuando el enemigo despliegue un vehículo de tierra poderoso para emboscarlo con sus con sigilo una torreta entonces lo que hace es que invoca soldados de cohete soldados lanzacohete entonces pero que soldados lanzacohetes los de las épocas de las guerras clon o de los de los separatí o lo de los los rebeldes porque acá no tenemos ningún clon que lance cohetes más que lanzacohetes que vienen siendo el demoledor rebelde a ver vamos a ver su habilidad pero vamos a checar la habilidad de obi wan que no vi pero vamos a ver a checar la habilidad de obi wan que no vi que de mis cartas o de mis personajes favoritos dentro de este juego tan solo ven que no vi lo tenía yo con luke skywalker ok el ataque normal significa que va a atacar y el ataque de la habilidad ahí está atrae que lo atacan sus enemigos y después la verdad si es muy buen es muy buena carta lo que es el obi wan que no vi más que aparte es legendaria y ahora vamos a ver que que es lo que invoca aquí el el comandante cody ah son lanzacohetes de la época de las guerras clon que chingón se ve muy muy pro y ahora vamos a ver por parte del imperio o los rebeldes digo lo por parte del imperio la primera orden o los separatistas ahora vamos a ver dónde están nuevas malditas unidades con deducú dónde estás con deducú dónde estás porque no me salen las unidades últimamente imperialmente o del lado oscuro no me salen unidades para poder ver sus habilidades como lo es este a este de como se llama del conde ducú no puedo ver al conde ducú vamos a ver si en un sobre nos sale vamos a usar el comandante cody y lo empezamos a usar primera orden un vivi una unidad negra vivi pura basura por qué no me dejas por qué no me dejaste recogemos no entiendo por qué no me dejó pero bueno vamos a ocupar el mazo de lo que es el capitán casi en andor no de hecho vamos a regresar a nuestro mazo que teníamos de look ponemos a look ponemos a de hecho saben que tenemos a bueno eso después busco un mazo para poder usar bueno vamos a usarlo ahorita vamos a ocupar a anakin skywalker con una soka tano soka dónde estás acá estás y ahora vamos a ocupar lo que va a ser un bombardero un bombardero a nuestro escuadrón fénix un basuquero un basuquero donde están los basuqueros acá estás basuquero el de la época de los guerras clon la cañonera un granadero por si nos llegan a atacar y el atrt nomás que no sé si sea factible llevar la b win la y win en lugar de la x es que la x tiene cuatro pero eso es mejor contra los separatistas es fuerte y no es débil contra nada llevamos la x win sale entonces vamos a ver cómo se ven oh mira anakin skywalker con a soka tano y su doble láser digo su doble su doble sable de luz y bueno a buscar partida y a ver qué es lo que nos encontramos qué tiempo llevamos de video casi como 10 minutos vamos a a feluxia oh bien le atiné a lo que fue de las guerras clon que ya saben de lo mejorcito de lo mejorcito de star wars es las guerras clon de lo mejorcito porque tiene más batallas que la guerra civil galáctica en la guerra civil galáctica solamente se estaban agarrando entre entre lo que eran entre lo que son los rebeldes y los y los imperiales pero en las guerras clon se enfrentaban hasta contra cazarecompensas y todo ese rollo así muy muy chingón véanse la serie véanse la serie de las guerras clon tanto como la clásica la animada y la que está en 3D y bueno vamos a tocar contra el emperador está laggeando se está laggeando no te laggees me está quitando vida ahí está nos vamos a usar TRT se me olvidó que lo que hace es que es para unidades orgánicas solamente ah dejen de mandar mensaje mientras estoy jugando si me atopo a ti si le llegué a dar no, no le llegué a dar ahí está ahí está ocupamos al escuadrón Fénix le damos potencia regresate regresate mientras ahí el bazuquero está haciendo su chamba nooo mató a mi nooo bueno por lo menos Azoka Azoka estaba haciendo su chamba y el bazuquero está del otro lado haciendo también su chamba ya casi le tomamos la torreta ahí dividimos a los ATRT para que tengamos refuerzo de los dos lados ahí ya matamos al emperador una vez matando al emperador ya podemos ser de las nuestras eh soltamos al escuadrón Fénix ah solté un granadero en lugar del escuadrón Fénix debí de haber soltado al granadero ahí está destruimos la segunda torreta nos alejamos activamos la habilidad ¿dónde vas maldito? matenlo ahí está nooo me mataron ¿qué tanto queda? 15 segundos 10 segundos 10 segundos vamos mis queridos ATRT no 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 ¿por qué no puedo? me mandaron un mensaje ah ya me mandó un mensaje mi hermano perdón perdón ahí está pero bueno ganamos la partida como vieron este se lagué un poco se lagué un poco porque tengo varias aplicaciones abiertas y me han mandado mensajes pero ya vieron que este Anakin es muy bueno dándole ventaja a lo que son las unidades orgánicas así que intenten usarlo para poder este destrozar todo lo que tengan enfrente así que pues nada chavos espero que les haya gustado el video y más que nada por las nuevas unidades luego investigaré la forma de poder ver las unidades tanto del lado del lado imperial para poder probar las unidades y ir viendo también este cómo funcionan porque tampoco he podido ver cómo funciona Dharma All pero lo podemos ocupar entonces eso es lo extraño o puede ser porque estoy muy enfocado en lo que es en el en el lado luminoso y necesito llegar a cierta categoría para poder ver más unidades del lado del lado imperial así que pues nada chavos ya veremos después espero que les haya gustado el video ya saben nos vemos en la siguiente con cosas nuevas juegos nuevos y ya saben que la fuerza los acompañe bye